Aprovechemos este espacio libre, claro, exacto. ¿Por qué no me movía la adolescencia? Me movía. Extraño ir a la... O sea, extrañas eso para ir a... O sea, no. Tenés que extrañarlo para ir a conocer gente, pero para tomar tenés tu casa también. El gallo, lo que extraño no es el hecho de bailar y tener que me bailen a mí. No tiene ruina, ¿eh? Ah, o bueno. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada. Saben, es muy extraño. ¡Ay! Es un espectro. Qué bueno, tengo un gatito, pero no se ilumino. Estoy libre de peligro, por el momento. Literal no puedo usar mi ojo derecho. ¿Quién te pegó? Hicimos que voy y le cago a otro para... No, amigo. A no ser que se ha sido en un juego. Bueno, pues, me merezco un par de piñas, pero en esta vez no fue el caso. Y nada, creo que él no sabe que tiene que salir del modo fantasma para pegar por mí. Hola. Ay, Dios mío. Tampoco sabe cómo bloquear una ventana. ¿Pero qué es el motor? ¿Pero es que te explote el motor? ¿Pero es que haga boom? ¡Kabum! ¡Boom! No explotó porque no te salto ninguna probabilidad. Suelta el motor. Ah, dos generadores. Sé que un totem blanco. Si es que empieza la partida, miro cinco generadores. Cuando vuelvo a mirar, dos generadores. Toda la noche me paso hoy. Vamos, Meg, vos podés... ¿Só que? Un totem. Un totem. Un totem. Un totem. Un totem. ¿Quién es el build? ¿El Randy? Sí. Siento que estoy en persecución. Ay, lopea. 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 Ah, lo perdí, lo perdí. Lo perdí. Lopea, lopea. Mirá cómo le hago a las cajas. ¡Pum! Ninja. Uh, ninja. ¡Ninja! ¿Y dónde? Ah, no. Pero el random se va a lopear a una ventana que está en la esquina del mapa y el killer va y pasa a la ventana. O sea, uno porque el otro la va a poner por reírme. Es solo un pedazo, ¿verdad? Eh. No, bueno. Te sé pensar que yo nací ayer. ¿Te pensaste que yo nací ayer? Allá está. Allá. Olé. Ay, me ahogué. Por mala. Qué rápido que me va a llegar el karma con el Noé. Sí. ¿Estás lista para el Noé? Pobre. Esta partida tiene que ir a YouTube. Juro por Dios que la voy a dar. La voy a descargar. Está mal. Está mal. Pobre. Es Lupe a solo. Me siento un tuerto, boludo. ¡Olé! Me quiero arrancar el pack, Georgina. Pero no puedo. ¡Sofío al 9! ¡Sofío al 9! ¡Sofío al 9! ¡Ah! ¡Sofío al 9! ¡Sofío al 9! No sé, yo me estoy divertiendo mucho. Listo, el 9 tiene 3. ¡Dios! No, estoy herida, así que el 9 me da un poco igual. La trampilla está en el medio del circo. ¡Hola! Este, este... no, pará. Este, este es Prec... este... Este espectro es rango 20, no me jodas. Va que está dejando jugar a su... No, no, tiene que ser rango 20, no me explico si no. Le avisaron al Killer que hay que prender el monitor para jugar. Estoy en el circo, si alguien me quiere curar, digo nomás, eh. Porque el Killer ya... ya lo perdí. No, 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 yo no fui. ¡Ah! Tengo trampilla, tengo trampilla, si se van. Si se... si se largan todos... No, no, váyanse, váyanse, tengo trampilla acá. ¿Se viene Facecam? Sí, se viene Facecam. Si me cacha, me Facecampea, sí. ¿Por qué no le vas a pegar a Gina? Ella se burla de vos. No. Yo me reí nomás de la situación. Fue muy gracioso. Ahora vamos a descubrir qué rango es el Killer. Ahora me ofendí, me a mi casa. No, me está con el Randy, eh. A ver, ¿no es...? ¿Qué puerta está abierta por las dudas? Porque veo que no se va a ir nadie. La que está acá. Ah, la que está acá. Ok. Me voy a la mierda. Chau, Randon. Ahí se va. Dale, Bill. No tiene noved, mirá. Dale. Bill. Huye, Bill. Me va a matar Bill, ¿vos sabés? Ay. Qué hijo de su madre. ¿Por qué? Bill, andate la... Quiero mi trampilla, me la merezco, me la merezco. Creo que... Está formeando un punto de persecución. Sí, bueno, a veces se acordó en otro momento de la partida, ¿no? Pero ahí se va, ahí se va, se va, se va, se va, se va. No, dale, idiota. Ven, sos infumable, Bill, sos infumable. Dame puntos, por lo menos, dame los puntos que me ha arrebatado por la trampilla. ¿Qué pasa si lo bloqueo herido? En la puerta. ¿Qué pasa? Chau, me voy. Sí, sí, así te va. Oh. Me cagaste en la trampilla. Hijo de su madre. Tiene una sola perra, pobrecita. Sí, lo de la perra es relativo. El tema... Es si saben o no jugar. Rango 16. Uff. Se notaba, se... Se notaba. Se notaba. Bosque refugio partida con Ace. Este mapa... Uff. Vamos a ver qué tal, eh. Porque este mapita es bastante malito. De las... Finca Macmillan, de hecho, es el peor. El peor spawn. Tenemos un tótem acá. Lo voy a sacar por las dudas, ya saben. De hecho, veo un tótem de maleficio. Allá. No sé si lo ven. ¿Dónde fue Adam? Y lo va a sacar. Perfecto. Cazadora. No sé qué esté llevando, eh. Inmortal no parece. O puede que sí, eh. Si es así, si lleva inmortal con ruina... Por lo menos, eh... Un tótem opaco para que no se mueva le sacamos. Uah, qué rápido, ¿no? Es una buena cazadora, parece. Y se desconecta. Quizás lo que le sacó era el inmortal. Uno, menos. Este mapa horrible y... Y... Y uno, menos. ¿Qué? Dios mío, acabo de ver la muerte Dios santo Sigue teniendo la ruina Ay, Dios mío Es tremendo, y no será ni un generador Ni uno Ay, por favor Y no hacen nada No hacen nada, sigue la ruina activa Y no hacen nada, o sea Si soltás el generador que estabas haciendo Con la ruina, baja Esperar 5 minutos En el lobby para esto, es genial Dios mío, por favor Decime a la cazadora que le cuesta irse y mira Y mira de allá Más regalada la partida imposible Más fácil la quiere todavía No sé si me está buscando a mí Porque la verdad Menos mal Menos mal Bueno, ya dura tanto, Claudette Esta partida me parece que va a ser más para... Para el olvido que otra cosa Dios Gracias Ok Tiene botamiento encima Ok 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 Dios Uy, uy, uy Está buscando a Estrales Mejor me voy Ajá Señora cazadora ¿Se pueden poner a reparar? ¿Por el amor de Jesucristo? ¿Randoms hijos de su madre? Yo no sé cómo el Adam Hizo Rage Quit Con esta cazadora, eh O sea, es brutal Qué horrible Ahí encima se esperó, eh Se esperó Ay Es que literal no hacen nada Están paseando por el mapa O sea, what Yo creo que mejor me voy a otra partida Estaban más preocupados Por encontrar la ruina Que reparar Con la ruina O sea, ni que fuese imposible Por favor Esta gente no es rango rojo Pero ni de chiste Se mete a un locker Tenía que ser una Claudette Y sí Ay, Dios mío Cazadora A ver cuánto dura Cuánto dura Yui Abrió al final El cofre de acá, ¿no? No, no lo abrió Por curarme Qué fiasco de partida Por lo menos Está durando más que Que la Claudette Y hablando de Claudette Espero Espero que esté reparando Y Gigi No vengas para acá Dejame terminar el generador Encima, Claudette Está reparando exactamente El mismo lado que yo No va a ir, ¿no, Claudette? Sí, va a ir Decime que vas, Claudette No, la vio el killer Bueno, yo voy a Terminar el generador Y voy Aunque Cloette Dura muy poco Así que no sé Qué tan buena idea sea Voy, ¿eh? Ya le pegó A ver lo que tarda ahora En ir al gancho Es brutal La Cloette es brutal Yo voy a terminar Mi generador, ¿eh? Aunque está muy cerca Ahí la cazadora Ahora Está el llorón Encima me ve a mí Y no puedo terminar Mi generador No seas hincha Pelot, Ingi Qué molesta Que eso Dios mío O por lo menos Terminó el generador Voy a buscar Destrales Me voy Chau La curó Con conseguiremos Ahí abajo, ¿eh? A mí me haría falta Una curación De esas ahora Rápida Eficaz O un cofre Y poder curarme Porque Claudette Creo que va a estar Escondida Ya está A un cuelgue Y la salvó A un pixel De morir Me voy a poner a reparar acá Y otra que se va al gancho Está buscando Destrales Claudette Siempre está Paralelo a mí Tiene un tema conmigo, ¿no? Como que Claudette Yo te cuento nomás Que Sí, mejor movete Dejate de joder ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pobrecita Yo tiré el chungo De manera ¿Cómo se dice? Espontánea Me salió Oh, Claudette Dios mío Pero Claudette Claudette Y se muere encima La verdad es que Tendría que haber hecho Rage Quit Como hizo Adam Para jugar así O sea, no puede ser ¿Qué rango sos, Claudette? 15 Y ahora me toca a mí Por lo menos A ver si la Juiz Se salva Que es la que hizo Un poco más De cosas Para el equipo Porque Adam Se desconectó Y Claudette No paraba De caerse Claudette Sí que fue Como si no hubiese estado La verdad ¿Qué hace, señora? Ah, porque Claudette había muerto En ese gancho, ¿verdad? Dale 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 M1 Está bien Sí, no pega una Con los destrales Todavía no cerró La trampilla Si Yui Encuentra la trampilla Antes que la cazadora Dios mío Qué mala que es Peor que yo Pienso que yo soy muy mala Con la cazadora Ay, la trampilla Vamos, grande Yui Me alegro que alguien Se haya escapado Esta partida nefasta Porque fue Nefasta, nefasta, nefasta Entre el killer Y el que se desconectó La Claudette Que no duraba nada Yui más o menos Pero por lo menos Hizo algo Esto me refiero Eh, cuando hablo De los random Que no, no, no No hacen nada O sea Yo hice Loopé bastante Pude reparar Casi un generador Salvé Y curé Y de aún así Todo O sea, no me interesa A mí el rango Pero Es tremendo Que tengas que remarla Tanto Con gente random O sea Hay un nivel Espeluznante La Claudette Rango 11 Claudette Rango 11 La Claudette Pensé que era De 15 a 20 O sea Brutal Y el killer Definitivamente Obvio Ya lo sabíamos Pero ya Inmortal y Ruina Claramente Estaba encantado En fin La voy a subir Porque es una Esto demuestra A veces mi frustración Igual me lo pasé bien Porque A ver Las cosas como son Me divertí La casa ahora No era muy buena Que digamos También es que Estás jugando con joystick Pero bueno Estuvo divertido Matadero Pestilente Partida con Shui O sea Salimos al lado Del arbolito Tiene intervención Corrupta Ok Yo sabía Tengo un ojo Para los otros Ok 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 Hay dos con linterna Así que posiblemente Si el killer me tumba Y están atentos Está con otro Ok Eso es nice Porque me da tiempo A curarme Quería el totem Porque Ahora más que nunca Saben lo que es un espectro Ay Decidme que hay alguno Por acá No Ay que mal Hola Uy Tiene un totem De maleficio Ahí Ok Que tiene este señor Que tiene este señor Intervención corrupta Y va a tener ruina Supongo yo Campeano No No sé por qué Me huele a devorador Eso Se fue muy rápido Está ahí Voy a sacarlo Voy a aprovechar Espero no sea tierra embrujada Es que estaba yo cerca Y en lugar de buscarme Por la zona Se fue directo A otro lado Así que no sé yo A ver El problema es que No hay nadie reparando Creo Hay un generador avanzado Acá Ojo No rompe palets Uy Está muy avanzado ¿No patea? Ah no Estaba el compañero Claro Que va a patear Acá es el compañero Tremendo No sé qué llevaba Creo que era devorador Igualmente voy a Voy a tocar A ver el generador Sería ruina No sé No creo Por lo rápido que se fue Para mí Devorador Pero después lo vamos a saber Cuando terminemos la partida No queda otra Estos tres son Premade Me huele Me huele Me huele Está con el otro Bill ahora Que supongo yo Es el que Bajó a Kate ¿No? Posiblemente Ok Al suelo No sé si me va a dar tiempo A terminar esto No No, no Aparte lo trae por acá Está cerquita Aunque me gustaría terminarlo La verdad Finiquitado Ahora sí Ve a A salvar ¿Eh? Ya, ya, ya Dejá de bailar en el gancho ¿Eh? ¿Qué pasa si no te salvo? Y te vas a segunda fase Por intentar escaparte Uy, veo un tótem ahí Dale, Bill Rápido que veo un tótem Con eso serían tres Yo me estoy previniendo Porque Nunca se sabe Dos generadores Así que estamos bien Creo que es el momento ideal Para hacer la búsqueda De los tótem Que faltan Ahí va Quedarían dos Nada más Bueno, Bill Te dejo a cargo, ¿eh? De la reparación Señor ingeniero Yo sé que usted puede Voy a buscar Los dos tótem Que faltan Porque Nos puede arruinar Un endgame Eso El no ed No creo que hayan sacado Tal vez Sí, tal vez no ¿Qué abrieron acá? Oh Linterna Voy a usar mi botiquín Y me voy a llevar Me lo llevo Al final de la partida Si sobrevivo No encuentro tótem No encuentro tótem A ver Uy, bueno, bueno El loop está sano El buen loop El jack El jack El jack está sano Está con el otro compañero No veo los tótem Que faltan Por lo menos Así a simple vista En el recorrido Que me di Quizás estoy muy para allá Y no revisé No sé Pero yo estuve ahí Así que no sé A lo mejor Los compañeros Decidieron Sacarlos Uy, pobre Bill Te sonaron Hasta los cartílagos Bill Me interesa Me interesa Esa linterna Igualmente Mi botiquín verde Tiene cargas No quisiera perderlo Por lo menos No ahora Pero Me tienta mucho La linterna Ya tiró el pallet De acá ¿Me dejás que te cure? Bueno, ahora sabremos Si tiene o no Tiene Noed Voy a abrir Esta No lleva Noed No lleva Noed O por lo menos Se lo desactivaron Si lo llevaba Ahora es cuando Me arrepiento De haber curado A Bill Con el botiquín No me alcanza Sería grandioso Si me pueden curar Ellos Igual el killer Está full Full Con otro ¿Eh? Uy, había tótem ¿Dónde? Cúrenme, cúrenme Me robé la linterna Al final Es más fuerte que yo Lenguaje superviviente Ahí está Ahí está Uy, está con Kate No sé para qué abrieron La puerta, la verdad Porque si cuelga a Kate Ahora Llega a tener Guardián de sangre Nos arruina ¡Ay, linternita! Linternas Random Son las mejores Por favor Kate, andate Porque te acabo De rescatar Con la linterna Ay, menos mal Que se fue Ay Hizo que estaba Apabiendo la puerta Con la linterna No sé ni cómo Llegué A donde la había Tumbado A A la Kate Tremendo ¿Eh? Me valió la pena El intercambio De mi botiquín Verde Por la linterna Verde Y tenía Pim, pam, pum Devorador ¿Eh? Intervención Obviamente Hijo De las sombras Gigi Música 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 Música